En las últimas horas les consignamos, tiene que ver con esta, y ayer lo hablábamos con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, esta decisión de la central sindical de suspender al sindicato policial de Montevideo por discrepancias. Y ahora, discrepancias que tienen que ver principalmente con la acción de la policía del año pasado para dispersar una aglomeración en la Plaza Libre Sereñi, también por el tema de los apoyos a la LUC. Pero ahora se conoció que la mesa representativa del PIT-CNT, ayer algo nos adelantaba Pereira que iba a trabajar en ese sentido, va a volver a reunirse en los próximos días para instar a que se revierta la decisión de suspender al sindicato policial, una noticia que fue transmitida por Pereira a la directiva de este sindicato, este jueves en la tarde, tras lo que fue esa fuerte polémica que se generó con esta decisión, hasta el Ministro del Interior, Jorge Larañaga, ayer públicamente dio su apoyo al sindicato, dijo que no estaba de acuerdo, aunque no se quería meter en temas sindicales, que no estaba de acuerdo con esta decisión del PIT-CNT. Nos acompaña esta mañana para hablar de este tema, Fabricio Ríos, Secretario General del SIPFOM, el Sindicato Policial de Montevideo. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, lo primero, ¿qué expectativa tienen para esta reunión de la mesa representativa que puede revertir esta decisión? Para empezar, ¿ustedes están también, o se puso sobre la mesa la posibilidad de salirse completamente del PIT-CNT con esto que ocurrió en las últimas horas, o eso no está todavía en discusión? No, en realidad todavía no, no se ha tratado el tema. Ayer estuvimos reunidos, fue Fernando Pereira por la sede, estuvimos conversando un rato por el tema de la suspensión. Pereira que, perdón, votó en contra de la suspensión, ¿no? Al igual que Abdara. Sí, sí, obviamente. Y bueno, la posición del sindicato va a ser la que pongan sus afiliados, ¿no? Nosotros como directiva haremos la organización para ver qué es lo que se decide. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que esperar primero es esta mesa representativa, donde se va a evaluar si se levanta la suspensión o no. Por lo que hablamos con Fernando ayer, estaría todo dado para que esto sucediera. Fue una situación en la que se dio especial en esta mesa representativa, porque nos agarró a muchos trabajando para el 8 de marzo. Incluso nosotros ese día no participamos de la mesa representativa. Yo creo que hubieron algunos descuidos y bueno, y estos sectores minoritarios del PICNT aprovecharon para pedir la suspensión y bueno, tener la mayoría dentro de la... ¿Pero qué podría pasar? ¿Podría haber sindicatos que cambien el voto? No, yo creo que faltaba un sindicato. Estamos hablando... Esta situación ya se vuelve a repetir primeramente. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el episodio donde el policía es grafiteado, es golpeado con un palo en una marcha de UPM2 que se hizo y que nosotros salimos a defender al policía. Se planteó por estos mismos sindicatos la suspensión del sindicato policial de la central, en la que en aquel entonces había salido creo que 33, 34 a 14. Acabó una votación de 14 a 14 y algunos sindicatos que se abstuvieron. 14 a 13. Hubo 6 que se abstuvieron y hubo 11 que no participaron. Obviamente que hubieron algunas sorpresas como por ejemplo a Deón que votó en contra, o sea a favor de la suspensión. Pero ahora Deón va a rever esa decisión también. Sí, después que votaste y nos suspendiste, decí lo que quieras. En el momento levantaron la mano y ayudaron a que el sindicato policial se ha suspendido pese a que los funcionarios de la intendencia todos saben que están trabajando en conjunto con la policía. Entonces es algo que no... ¿Eso particularmente les molestó a ustedes? A nosotros no, pero vos imaginate que el compañero que está trabajando con un funcionario de la intendencia, vos le mirá la cara y me dejaste afuera de la central de trabajadores. ¿A qué adjudican ustedes esto? ¿Por qué les pasa esto a los sindicatos policiales? Mirá, el tema, por lo que nosotros vemos, y esto es más a título personal, lo voy a hacer porque no quiero comprometer a ningún compañero y me voy a hacer responsable de lo que digo. La central de trabajadores generalmente está en, de alguna manera, la manejan las minorías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no puede ser que un sindicato como el policial que tiene, nuestro sindicato que tiene 8.000 afiliados, que tiene un lugar en la mesa, tenga la misma representación que un sindicato que tiene 200 afiliados. Entonces vos haces la sumatoria de, en una situación de esta, 4, 5, 6 sindicatos que tienen 100 afiliados y te suspenden un sindicato que tiene 8.000, o sea, es inentendible lo que está pasando. Lo que pasa es que en pos de la unidad, o sea, que es una discusión de la que nosotros tenemos con los dirigentes del PIT, porque en realidad para nosotros las mayorías tienen que mandar, pero la mayoría en la representación, en la masa social. Sí, pero así del mismo modo se votan los paros generales, todo, digamos, no solo esto. Es decir, la mesa representativa tiene esa composición, cada sindicato un voto, lo mismo a EBU o a DIOM que... Bueno, lo tendrían que rever, porque si no pasan estas cosas, no puede ser que la central de trabajadores por el voto de una minoría termine suspendiendo a un sindicato, que es totalmente... Porque además los argumentos que ponen no son de recibo. A ver, la Plaza Libre se deniquedó totalmente... Ya está un tema que estaba totalmente laudado, donde se sabe que lo único que fueron agredidos fueron 3 policías, no hubo ninguna denuncia por lesiones de ninguna persona, no hubo denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, o sea, no hubo nada y se nos suspende por un hecho que estaba totalmente laudado, entonces... ¿Y esto por qué, por cuestiones políticas? Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la LUC, que lo mencionábamos recién, que el sindicato policial no está en contra de la LUC, no va a juntar firmas. El problema que tiene es que estos sectores minoritarios promudan el odio a la policía. Lo vivimos nosotros adentro... Lo vivimos, sí, con estas personas... Cuando ustedes participan de la mesa representativa, por ejemplo... Sí, sí, incluso cuando en la vez pasada el presidente de la central tuvimos una reunión con representantes de estos sindicatos, los trataron de asesinos, de represores y un montón de cosas, entonces, a veces ellos, lo que uno llama diferentes maneras de pensar, para mí, esto es promulgar el odio a la policía, a un trabajador por cumplir sus funciones, y sin argumentación todavía, porque en realidad, quieran o no, hasta ahora, no se ha podido comprobar el abuso policial que tanto anhelan ellos y que tanto necesitan para poder seguir subsistiendo, porque es la realidad, estamos hablando de sindicatos que tienen 100 afiliados. ¿De qué sindicatos estamos hablando concretamente? Mirá, tenés el sindicato, por ejemplo, de Artes Gráficas, que fue el que propuso la vez pasada, tenés el de... No quiero... Los que votaron a favor fueron ADEOM, los funcionarios de la UDELAR o AFUR, los funcionarios postales AFU, los de la UTU, los de Seguridad Social, los de UTE, los de Artes Gráficas, los de la Industria de Medicamentos y Afines, los de la Enseñanza Privada, los del sector gastronómico y hotelero, los del MAR y Afines, los de la Unión Ferroviaria, los del Codicen y los trabajadores de la Enseñanza Secundaria. Algunos que son grandes ahí. Los de la Enseñanza. El de la UTU, el de los profesores secundaria... Perdón, no, tú no quieres decir la UTE, el profesor de secundaria... No, de secundaria, FENAPE, se estuvo. Pero grande en qué sentido, en comparación... Ah, ATES, los trabajadores. Ah, trabajadores. No los profesores, los trabajadores. Uno tiene que comparar, por ejemplo, Fernando Pereira, que es el presidente del PCNT, votó a favor. La masa social que tiene Fernando Pereira triplica a todos estos sindicatos. Es lo que yo digo, la representatividad no está dada por la cantidad de afiliaciones que vos tengas, sino porque si sos un sindicato histórico, te pertenece un lugar en la mesa, al compañero no se lo puede dejar afuera de la mesa. Es como que pase en el Parlamento. Un partido político no llega a los votos. Ah, no, pero como es histórico, es un candidato histórico, le vamos a dar una banca en diputados. Me parece que no funciona así. Claro, pero es un tema del estatuto del PCNT, de cómo se ejecutan las votaciones, lo que decía Leo al principio, en la mesa representativa. Tendría que haber una mayor participación o que para cuestiones de estas características, como suspender a un sindicato, se requiera de mayorías especiales, en todo caso. Pero tiene que ver con la estructura de cómo se realizan las votaciones por parte del PCNT. Y bueno, eso yo creo que eso es lo que, por lo menos lo que tuvimos conversando con Fernando, es ir a eso de que esto no esté pasando todo el tiempo. Porque si no, cada vez que haya una mayoría de estos sindicatos, el sindicato policial, por las características, porque en realidad lo que también les molesta es que nosotros somos apolíticos, no trabajamos para ningún partido político. Entonces, es otra de las cosas que siempre se recriminan. Ustedes entienden que eso no ocurre con el resto de los sindicatos. Digo, porque en este momento la discusión a propósito de la LUC está planteada, y de hecho ustedes recibieron el apoyo del Ministro Jorge Larrañá, en que ustedes respaldan, por lo pronto, las medidas de la LUC que tienen que ver con la seguridad. Y lo que pasa es que es lógico, porque en la LUC hay propuestas, hay puntos que fueron el sindicato que lo promovió, la presunta legítima defensa, el 222. Entonces, sería ilógico que el sindicato policial fuera contra la LUC. Ahora, tampoco se nos dio el espacio dentro de la central de trabajadores para discutir este tema. Ah, no lo han hablado dentro de la central. El sindicato policial no participó de ninguna instancia donde se discutieran los artículos de la LUC. ¿Porque no quisieron ustedes? No, no, porque no se nos dio participación. ¿Pero lo pidieron ustedes, lo plantearon en la central? Obviamente que sí, porque cuando a nosotros nos dicen para trabajar, para derogar la LUC, nosotros dijimos, no, estudiemos sus artículos, veamos qué artículos a nosotros nos interesa que queden, y bueno, entonces hagamos un desglose. Claro, no sé si ustedes están de acuerdo con toda la LUC, están de acuerdo con los que tienen que ver con la policía. Claro, obviamente, con algunos que están en la policía, incluso algún artículo capaz no estábamos de acuerdo. ¿Y por qué no los recibieron? Para escuchar sus argumentos. ¿Para qué? Para escuchar sus argumentos. Ustedes querían argumentar porque... No, no, los argumentos los escuchan. Lo que pasa que era o todo o nada. Entonces, bueno, entonces nosotros nada, la postura de nosotros es, o analizamos los artículos y podemos argumentar como sindicato, como cualquier otro sindicato, el porqué de los artículos, por qué están ahí, porque en realidad los que trabajamos en seguridad y los que sabemos de seguridad son por nosotros. Entonces termina dándose que el sindicato policial lo excluimos cuando se tratan los artículos específicamente de seguridad. En este primer año de gobierno, Ríos, ¿ustedes han sentido cambios en la policía? O sea, como el propio Ejecutivo ha mencionado que les han brindado más apoyo, más herramientas, incluso a través de lo que decíamos de la luz. ¿Ustedes sienten que de verdad es así o es un discurso político? Se ha trabajado mucho. Lo que nosotros tenemos ahora es que no tuvimos el periodo anterior, son los constantes de enfrentamiento con el ministro, con el ministerio, por la falta de solución de la problemática. Hasta ahora hemos tenido buena recepción del ministerio, hemos podido solucionar problemas de compañeros de todo el país, o sea, tenemos un diálogo fluido. Esto no quita que el día de mañana tengamos algún enfrentamiento también con el ministerio por algunas cuestiones, por ahora venimos bien, tenemos un buen trato y nos han solucionado. Ha mejorado, obviamente, que si nosotros podemos mejorar las condiciones laborales de los policías, si nosotros se nos reciben las denuncias por los móviles que están mal, por la falta de equipamiento, por un montón de cosas, si se pueden ir solucionando y se puede ir trabajando, obviamente que estamos mucho mejor que en la administración pasada. Eso hay que reconocerlo, como también hay que reconocer que mucha gente llamó al sindicato, civiles incluso, gente que ni siquiera está sindicalizada, que está fuera de la órbita sindical, para brindarnos el apoyo en el sindicato en este momento, tanto personalidades de la política, como amigos que uno hace en la vida, compañeros que conoce en este trabajo, para dar y brindar el apoyo al sindicato policial y esperar a ver qué es lo que va a pasar. La última. ¿Cuánto tiene que ver la baja de las cifras del delito? ¿Cuál es la posición del sindicato? ¿Cuánto tiene que ver con una estrategia desarrollada por el ministerio y el nuevo gobierno? ¿Cuánto tiene que ver con la pandemia? ¿Qué es una discusión que está planteada en este momento? Sí, eso habría que verlo más adelante. Ustedes no tienen una posición definida sobre eso. No, porque habría que esperar a que pasara todo el tema de la pandemia. Acordate que según las circunstancias que se vivan, los delitos van cambiando. Si no hay gente en la calle, seguramente algunos delitos bajen y suban otros. Y bueno, esos medidores los tendría que hacer el ministerio del interior. Pero... De momento, entonces, ustedes no están alineados con la explicación que ha dado el gobierno. No, no hemos hecho todavía, no. Todavía no, porque nos parece que es una situación especial que estamos viviendo en el país. Pero si notaron una baja de los delitos en la época de mayor... Lo que sí hemos notado es una baja en la agresión al policía. Eso para nosotros es muy importante. Fabricio Ríos, secretario general de SIPFOM. Gracias por acompañarnos. Un placer. A la suerte. Muchas suerte. Hasta luego. Bueno, vamos a actualizar a esta hora los datos del...